Hola, buenas tardes, deseándoles aquí John Fish, decidí dar una caminada hoy aquí por la parte west de Houston, Texas, casi pegado al 8, este, se mira que hay bastante tráfico ruido, porque es una calle grande donde tenemos un parque industrial aquí cerca, estamos caminando hacia el highway 8, por aquí vemos que hay algún accidente, ahí se puede ver, una camioneta que no alcanzó a enfrenar ahí, se metió entre la grama, el zacate, la yarda, este es un área muy bonita, un área boscosa, donde hay bastantes árboles, donde hay bastantes zona de apartamentos, se puede decir, casi de lujo, luxury, todo es un tráfico fluido, porque la calle es grande, y estamos casi pegados al highway 8, no se puede observar, o sea, muy bien, muy muy bien, ahí, se metió, hay veces que los accidentes pasan y es en el momento menos indicado, este, por eso uno tiene que tener mucha precaución, mucho cuidado, cuidar el, la velocidad, mirar por los demás, mirar por los demás, no sabes que todos estamos distraídos, hoy se usa mucho teléfono, y siempre está uno distraído de una manera u otra, aquí esta área es fluida de tráfico, por el hecho de que es la salida del highway 8, que es la calle Clay, si podemos ver, es una zona de tráfico, tenemos un parque industrial, tenemos bodegas del, del HIV, bodegas muy grandes, todos estamos aquí, y tenemos también, donde la gente que trabaja en las oficinas, diferentes oficinas, de telemarketing, tenemos una área, que se puede decir, de lonchar, de recrear, y ahí se puede mirar, atrás, el hotel La Quinta, siempre estamos rodeados, aquí es una área muy bonita, es una área que, por lo regular, vive la gente, que trabaja a los alrededores, porque es muy difícil, es difícil y es caro, pero aquí podemos mirar la plaza, donde se recrea la gente, donde viene a comer su lonche, se puede mirar, claramente todo, los edificios que están alrededor, es plaza, o es White Park, está frío el día de hoy, es bastante frío, es un frío seco, te cala, te cala tus oídos, tenemos, aquí en esta área, es la salida Clay, del Highway 8, salida Clay del Highway 8, podemos mirar, alrededor, que tenemos los hoteles, Sheraton, La Quinta, tenemos aquí, lo clásico, que es el señor Burrito, el Subway, es un área muy bonita, a mí me gusta, esta área es pacífica, es tranquila, pero siempre los accidentes ahí están, como puedes ver, hay bastante vegetación, tenemos transporte público, y por allá lo veo, que viene, que está parado, aquí la gente, por lo arreglar en tiempo de verano, se dedica a caminar, a trotar, a hacer ejercicio, tenemos áreas verdes bonitas, pero se están acabando, porque la población está creciendo, los negocios crecen, los inversionistas, pues es como todo, ponen su dinero ahí, estamos caminando sobre la avenida Clay, 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 del área West, de Houston, donde tenemos, este, también edificios, de las compañías de gas, de petróleo, la General Electric, el BP, y como todo eso requiere, de personas que vienen, de otras partes del mundo, vienen a hacer sus negocios, o son trabajos, que ellos tienen, que ellos viven, o residen, en otras partes de Estados Unidos, o en otras partes del mundo, por eso es que hay muchos, hoteles, se puede decir caros, porque es el Sheraton, ahí lo tenemos, atrás, y atrás de mí, está el Hotel La Quinta, que pueden mirar ustedes, el, el techo, que es famoso, por, de los hoteles La Quinta, aquí podemos ver, de más cerca, que tenemos el Hotel Sheraton, estamos llegando, a la orilla, del Highway 8, es muy tranquilo, la gente camina aquí, es, gente de clase, media, o rica, pero, este, me gusta, es bonito, aquí estamos ya, en la orilla, del Highway 8, pueden ver ustedes, los edificios, de las gasolineras, a mis espaldas, está el Highway, es el crucero, entre Highway, y Clay, Clay Road, tenemos un McDonald's, tenemos un restaurante, un banco, si seguimos caminando, y cruzamos, desde aquí al lado, va a haber más hoteles, todavía, y este, va a haber, está un Taco Cabana, donde la gente, para cenar, unos margaritas, deliciosas ahí, y unos platillos, y quesadillas, pero si buenas, este, como ustedes pueden ver, bastante tráfico, a la hora pico, como dicen, este, es bastante tráfico, se puede usted, ver, y observar, los precios de la gasolina, las personas en, en bicicleta, sin estorbarse, de trayectoria, que por poco me arrolla, por poco me arrolla, pero bueno, así es, la gente, por lo regular, aquí camina, de día, de tarde, de noche, vienen a, los muchachos, vienen al McDonald's, al Taco Cabana, ahí se puede ver, el tráfico, del Highway 8, y el tráfico, que tenemos aquí, en esta área, bastante boscosa, pero es como les digo, se está acabando, por la razón, de que, construyen, construyen, y construyen, y ahora, como, está de moda, los apartamentos, de lujo, entonces, este, aprovecha, para hacer 30, 40 apartamentos, de lujo, o casas de lujo, y este, pues, les deja dinero, entonces, esto es muy natural, aquí, donde la gente, le gusta invertir, donde la gente, le gusta, está, está, Gracias por ver el video.